¡Muy buenas chicos! Si queréis saber cuáles son los mejores personajes para la dimensión oscura pre-apocalipsis antes de conseguirlo pero que además te ayuden a conseguir ambas cosas en este vídeo lo contamos con un infográfico actualizado así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo soy Kanek, si a vuestra experiencia no lo veis, dadle a la botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo entonces me traeros las últimas novedades Bueno chicos, muchos me estáis preguntando, oye, ¿qué utilizo? ¿qué infográfico uso para la dimensión oscura? ¿Aún no tengo apocalipsis? Pues bueno chicos, vamos a hacer una nueva edición de mejores personajes para la dimensión oscura si no tienes apocalipsis pero que estos personajes te sirvan para hacer la dimensión oscura y para conseguir apocalipsis en el futuro matamos dos pájaros un tiro y los personajes que estás equipando ahora te valen para el futuro así que, como comentaba en la portada o en la introducción al vídeo he hecho un nuevo infográfico, os lo voy a colocar por acá aquí lo podéis ver y es un infográfico actualizado con los últimos personajes que han salido que yo creo que más os van a beneficiar de cara, por ejemplo, a la meta de la arena por eso estoy incluyendo, por ejemplo, a los defensores secretos podéis ver que en Ciudad C he añadido a Miss Marvel y a Robbie Reyes y en Cósmicos he añadido a Foton y en Legendarios está aquí en Alternativas la gata negra ¿Por qué no está en los titulares? Bueno, pues eso sobre todo porque quiero que los personajes que utilicéis aquí os valgan para sacar apocalipsis y por desgracia para apocalipsis los personajes que hay que subir sí o sí son los legendarios, los jinetes del apocalipsis con sus equipos y por desgracia tenemos cuatro jinetes aquí y Magneto que forma parte del equipo de Arcángel ya sabéis, la semilla de la muerte, equipo de incursiones, etcétera, etcétera Bueno, ¿por qué hay personajes que podrían estar arriba y estar abajo? ¿Y por qué los he movido tanto? Bueno, es para que no haya demasiados del mismo tipo y para que no compartan único más de dos porque subir, conseguir los únicos para las diferentes dimensiones oscuras si tenéis muchos personajes que utilicen el mismo es una única pesadilla Entonces he intentado que, al menos en la fila superior no haya dos, o sea, más de dos que tengan el mismo Es por eso que hay algunos que han tenido que bajar la línea de abajo aunque fueran mejores que algunos de los que están en la fila de arriba ¿Vale? Voy a dar un ejemplo muy claro Por ejemplo, Kappa sería mucho mejor que Kingpin o que el Spiderman Big Time sin lugar a dudas Problema, que utiliza Miasmas que utiliza Ghost Rider y que utiliza Death Pool Y claro, meteros a tres que utilicen el mismo es un auténtico problemón Especialmente si es una dimensión oscura, por ejemplo como la dimensión oscura 4 que ya nos pide categoría 15 Pues claro, categoría 15 son un montón de cacharros naranjas y cuando llegáis a la categoría 16 conseguir los turquesas de tres personajes es complicado Yo pondría el límite en dos Si podéis siempre minimizarlo, hacedlo, ¿vale? Pero bueno También hay que priorizar personajes de equipos meta Tanto de incursiones como de arena De lo de arena ya hemos hablado con los defensores secretos En incursiones proceden a meter aquí a Kappa y a Puñal aunque están en alternativa Aquí he metido a la semilla de la muerte Solo he metido a dos ¿Por qué solo he metido a dos en lugar de tres como había en el anterior? Pues porque hay un montón de mutantes Tenemos tres en legendarios que no podemos evitar Y tenemos ahora Miss Marvel en ciudad Ya son cuatro Meteros seis ya es bastante De hecho, debería haber cinco Pero es que era imposible meter No era imposible Pero era muy raro No meter más de la semilla en la parte de globales, ¿no? Entonces se tiene que bajar a Psylocke Obviamente los de la X-Men sin límites que es Crisol No es tanta prioridad Pero tengo que bajarlos Porque ya eran seis Si no hubiera bajado a Psylocke Serían siete Es una típica locura Y además Psylocke es carísima Entonces, bueno Si podéis subir a estos dos Luego he metido un par de gammas Para que... Bueno, porque si no Tenemos un problema con los místicos Tenemos un místico Dos, tres, cuatro, cinco Si metía más místicos Como, yo que sé Wong, como Agatha Ya se nos iban a muchísimos Entonces he metido como Biológicos había menos Que si tenemos al Red Hulk Y a Hulk Como obligatorios Con fotón Pues eran solo tres Pues digo, meter dos más Un cinco Es aceptable El mayor problema es como eso Es la radiación gamma, ¿vale? Si habéis subido a los biónicos No es recomendable hoy en día O, pues ya sabéis Que tengo aquí a Hulk Tengo aquí al Red Hulk Pero también Aguinación Consume reacción gamma El zurcido Si sois, no sé Queréis llevarlo Por lo que sean cósmicos Entonces intentad no repetir ¿Vale? Entonces, eso Equipos de jinetes Que nos valgan Para sacar Apocalipsis Recordad que hay que subirlos Pues a un nivel Para poder conseguir Apocalipsis Entonces, bueno Ya que lo vamos a subir para eso Los usamos para Dimensión Oscura Matamos dos pájaros un tiro Es un poco la gracia Y es un poquito Entonces Hay personajes que obviamente Van a ser buenos Como la Gata Negra Como Nova Obviamente son mejores que Magneto Por ejemplo Y probablemente que Rogue ¿No? En esos nuevos legendarios Pero a día de hoy Si queréis sacar Apocalipsis Pues no es la mejor inversión La mejor inversión Es la que veis arriba Personajes obligatorios para Apocalipsis Que son los jinetes Y sus equipos Al margen de esto En los sitios Donde había una vía huecos Porque por ejemplo Los globales Está petado Porque tenemos Pues todo el Gamma Salvo Hulk Tenemos todo el Darkhold Salvo el Doctor Strange Extraño Y obviamente Morgan Le Fay Los legendarios Los excluyo La Semilla de la Muerte Pues tenemos también A tres aquí Entonces Es complicado O sea De hecho no cabe Nada que no sea Equipo de jinete O Los personajes Originales de Marvel Strikeforce Que son Spider Weaver Deathpool Y Kestrel Bueno le he hecho mal el orden Pero bueno Son estos tres Entonces bueno Los he incluido a los tres De hecho Weaver Muchas veces ha estado abajo Pero con el tema También de repetir únicos Pues claro Con Photon Ha trastocado todo Porque Photon Utiliza lo mismo que Weaver Y utiliza lo mismo Que Sanchi Y que 2099 Entonces si ponía aquí De hecho Creo que 2099 Y Sanchi por ejemplo Son mejores que estos dos Pero igual es el problema Que si los ponía Ya había tres Con el mismo tipo Y bueno pues baja Weaver Vale si bajo Weaver ¿A quién subo? Porque si subo a la abominación Comparte con Hull Y con Redhull Si subo a Agatha Comparte con Strange Y con Miss Marvel Si subo a A Shylock Hay demasiado mutante Y lo mismo para Gambito Y Sunfire Y si subo a Wong Puedo subir a Wong La verdad Pero sinceramente Lo veía bastante inútil Y creo que Weaver Os iba a dar bastante Más Mejor servicio Podríamos decir Entonces Es por lo tanto Que por estar a Weaver aquí He bajado a Sanchi A 2099 Que creo que hará mejor trabajo Aquí Que estos dos Sobre todo porque Las disfrutadas Dimensión Oscura 3 Y 5 Por ejemplo Se potencia el daño Y bueno Sanchi 2099 Creo que tendrá más daño Que Kingpin Por ejemplo Bueno El Spear and Big Time Probablemente no Pero como no Vamos a comprarle rojas Porque es personaje Defensa en guerras Pues bueno Es un jaleo Entonces bueno He intentado hacer esto Calibrando todo Tanto que no haya mucho De los diferentes tipos Como que no compartan únicos Como que sean obligatorios Para sacar Apocalipsis Como digo Los pocos juegos que quedaban Eran en Ciudad Y en Cósmicos En Ciudad He metido estos dos nuevos Y he intentado rotar un poquito Entre los personajes buenos Que hay a día de hoy 2099 Sobre todo porque es tecnológico No digamos apenas tecnológico Salvo Kestrel y Kang No hay más Es que no hay más buenos Ojalá salga un equipo tecnológico De incursiones Y volveré a actualizar esto Lo malo es que sean globales Y entonces no aparecerán en globales Pero bueno Es lo que hay Bueno Quizá con Ronin Y con Mockingbird Cuando lleguen a este parche Puedo actualizar esta parte Y meter a los dos aquí Por ejemplo Que diestros tampoco tenemos Prácticamente nada Porque no hay en legendario Están un poco en alternativa La gata negra Y Nick Fury Esto es un poquito Lo que hay chicos En cuanto a eso Y en Cósmicos Pues bueno Sabemos que tenemos Los tres obligatorios Que son Strange Deathpool Y Kestrel He metido a Photon Porque es metal arena Y Kang Porque es Dios Obviamente podríais Otras alternativas Para Kang O para Photon Si no los habéis desbloqueado O no los tenéis O no Los tenéis a muy pocas estrellas Como siempre eternos Podíais meter a Bifrost ¿No? Val Obviamente la prioridad ahí Pero el único Malo que es Pues que Val Comparte con Gambito Comparte con Morgan Lefei Comparte con Nova Tenerlo en cuenta ¿Vale? Por si lleváis a dar Las alternativas Y luego de nuevo También tenemos a Sylvie Que Sylvie no sería mala Pero igual es el problema Que comparte el único Con Photon Con Weaver Con 2099 Con Sanchi Otra vez El problema de los únicos Beta Raiden sería una opción Porque solo comparte Guru con Cersei De hecho podría llevar Hasta los dos Aquí en estos huecos ¿Vale? Cersei mejor que Icarus Para que se lo pregunte Porque el tema del dispel Es mucho más útil Y el robo de Bueno Quitar barra de velocidad Poquito más Es un poquito todo La verdad es que no va a ser Un vídeo demasiado largo Para el tema de explicar Cualquier duda Vais dejar siempre en comentarios Sabéis que os lo voy a responder Vamos a hablar también De la parte de legendarios Que es la parte ya Que yo creo que me queda un poquito Obviamente hay que llevar Jinetes con sus equipos Entonces por eso Están aquí los cuatro jinetes Y Magneto Alternativas Obviamente lo mejor Va a ser Nova Y especialmente La Gata Negra Porque no tenemos Apenas diestros Es mucho más barata Que Nick Fury Que Nick Fury Es horrendamente caro Y creo que Se va a ser más útil Tanto en la arena Como en el resto De modos de juego Quizás excluyendo incursiones Otras alternativas Son Shuri Porque es tecnológica Y apenas hay tecnológicos Estás decente Te vale para sacar Arcángel Sur el equipo de los Wakandianos Hasta que no metan El equipo tecnológico De incursiones Shuri está bastante bien Para proteger Curar y dar energía Y luego Los que siempre son buenos En dimensión oscura Omega Omega con el drenaje ese Que hace Royo Morgana Si lo conoces atacante Que va a drenar dos veces Los enemigos bajan muy rápido Tiene dos controles Estelar También por control Podemos llevar a Dan Warlock Problema Dan Warlock Comparte único con Deadpool Y con Ghost Rider Error Y bueno Aunque Omega Comparta con Nemesis No hay mucho más Que lleve el Carbonadium Y listo Y bueno Si vais a Shuri Sabéis que comparte Lo mismo Kingpin Pero solo serían dos Salvo que metáis Un Capitán América O algo así En globales Que ocupe Veranio O más Wakandianos En principio No debería de haber problema Ahí Entonces un poquito Esto chicos Mi idea es Lo voy a repetir Por cuarta vez Esto es pre-Apocalipsis Antes de que tengáis Apocalipsis Una vez que tengáis Apocalipsis Meteros En el que El otro infográfico El vídeo quizá hace menos Que mejor es para la dimensión oscura 6 Cambia totalmente Porque ya no No hacen falta los personajes Requisito para Apocalipsis Porque ya los tendréis subidos Porque ya tendréis Apocalipsis Entonces aquí meteréis Apocalipsis Realmente Y entonces los personajes Que llevaremos aquí Serán los mejores Meta La verdad que no varía demasiado Y un poquito es esto chicos Nada más Con esto vamos a terminar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya parecido útil Como siempre Dudas en comentarios Y os respondo encantado Si os ha gustado ¿Os ha aportado información? ¿Os ha solucionado algo? Por favor dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal sea creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima